Antes de empezar con el video les pediría que se suscribieran al canal, solo hagan click en el botón que dice suscribirse, y luego le dan click a la campanita, para que así les llegue primero mis videos, gracias. ¡Suscríbete al canal! Y como están viendo el video obtuvo más de 1000 likes, y por eso hoy les traigo la parte número 5, de mods divertidos para nuestro GTA San Andreas, ahora la meta para el siguiente video de mods divertidos y graciosos, serán pasar los 1500 likes en el video, 300 comentarios, y superar las 8000 vistas en el video, así que ahora mismo dale like, comenta y comparte para que así supere las 8000 vistas, y hagamos una siguiente parte. Bueno si es que quieren, mientras más rápido supere estas meta de like, comentarios y vistas, más rápido subiremos la siguiente parte de mods divertidos para el GTA, pero bueno empecemos con esto de una vez. Hola chicos y chicas, les saluda su amigo Domúnculo CJ Jr., y yo les presentaré el primer mod, de este grandioso y hermoso video, bueno el primer mod, será para que podamos tener un nuevo vehículo en nuestro GTA San Andreas, como verán este será el nuevo vehículo, es un vehículo medio raro, con solo 3 ruedas y de color azul, bueno hay más colores, pero ya cada uno elige el color que quiera, yo por mi parte elegí el primer color que me salió, ya saben que si alguno quiere tener el vehículo en su GTA, pues lo puede descargar desde la descripción de este video, ya que ahí dejaré los links de descarga, recuerden que este nuevo vehículo está 100% bien, no causa ningún error en el juego, así que no se preocupen por eso, espero les guste, y bueno pasemos al siguiente mod. Bueno el próximo mod, se los presentaré yo, el gran CJ, este mod hará que tengamos un nuevo tanque de guerra dentro del juego, el nuevo tanque de guerra se verá mucho mejor que el anterior que teníamos, o eso me parece a mi, pero bueno la cosa es que ahora tendremos este nuevo tanque, con el cual podrán hacer destrucción en la ciudad, harán lo que quieran ustedes, espero les guste este nuevo tanque de guerra, y claro tienen que saber que este tanque, reemplazará al anterior tanque de guerra, así que hagan copia de seguridad de su GTA, por si luego no les gusta el tanque, ya saben que el link de descarga estará en la descripción de este video, así que si lo quieren, vayan y descarguenlo ahora mismo, bueno pasemos al próximo mod. ¡Suscríbete! El mod que les mostraré yo, será un nuevo vehículo para el GTA, como ven ahora podremos tener un auto en forma de barco, que podremos manejar por toda la ciudad, algo que está increíble y muy raro, si lo quieren el link de descarga estará en la descripción de este video para que lo descarguen, solo van a la descripción le dan mostrar más, y listo les aparecerá, espero les guste, recuerden que el nuevo auto en forma de lancha, no tienen ningún error, así que les irá muy bien en su GTA San Andreas, bueno pasemos al próximo mod. Este será el próximo mod, pero más que mod, será un nuevo auto para nuestro GTA, ahora podremos tener una camioneta con un pastel gigante en la parte de atrás, algo que es fuera de lo común, recuerden que todos estos mods, los links para poder descargarlos estarán en la descripción de este video, así que si quieren algún mod de estos, solo vayan a la descripción y desde ahí lo descargan, también decirles que comenten cual fue el mod que más les gustó de todos los que estamos mostrando, bueno pasemos al último mod. Bueno amigos y amigas, el último mod, será algo que muchos de ustedes pedían, en los videos anteriores, de que si podía traerles nuevas armas para el GTA, pues les traigo un nuevo pack de armas en HD y nuevas, estas armas reemplazaran a las armas anteriores, espero les guste, el link de descarga de este pack de armas en la descripción de este video. Gracias por ver el video. Bueno eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado este video, ya saben deje su like y su comentario para seguir trayendo más videos como este, recuerden que subo videos todos los días, y suscríbete al canal para pasar la meta de los 150.000 suscriptores en Youtube, así que apoyanos y suscríbete, solo haz clic en el botón rojo que está debajo de este video, y ya serás parte de esta gran familia, y activa esa campanita para que te lleguen primero mis videos, si quieres salir saludado en los videos, tienes que seguirme en Instagram para poder pasar los 500 seguidores ahí, los que me sigan saldrán saludados en el próximo video, si no tienes una cuenta ahí, pues créate una y sígueme, y también síguenos en las demás redes sociales, le das like o corazones a todo lo que publiquemos, bueno eso sería todo por hoy, quizás más tarde suba otro video más al canal, de aquí a 2 horas, todo depende de si este video tiene apoyo, pero bueno se despide su amigo CJ desde el canal de RankiroJD, más bien comenten cuál fue el mejor mod que más les gustó, y qué mod quisieras que traiga para el GTA, comenta el mod que quisieras que suba al canal, nos vemos más tarde, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!